Damas y caballeros, los invitamos a en vivo. Solamente en Spotlight 29 Casino presentamos la mejor música en vivo todos los sábados. Ofrecemos la mejor música de banda todo este mes para que bailen y gocen toda la noche. Este sábado es Banda Reina del Valle a las 9.30 pm. Solamente 15 dolaritos en la puerta y aprovecha las ofertas de bebidas. Además, tenemos mesas VIP con servicio de botella disponible. Los sábados de 5.30 a 10 de la noche son 200.000 dólares Holiday Hits. Juega para tener la oportunidad de ganar un giro para juego gratis cada media hora. Y llegando al Spotlight, Showroom, Pancho Barrasa e en concierto el sábado 11 de enero. Compra tus boletos hoy en la taquilla o en Spotlight29.com. Spotlight 29 Casino. Diviértete a tu manera.